¿Qué es la Universidad Autónoma de Madrid? Tengo el placer de representaros a Juan Miguel Fernández Balboa, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y doctor en Educación, y es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Para mí es un referente a nivel de todo lo que tiene que ver con el tema de la pedagogía en relación con la educación física. Llevo mucho tiempo allí, tuve una época cuando estaba más o menos en cuarto donde buscabas lo que le escribía para leerlo, con lo cual este seminario es un acto totalmente egoísta, por mi parte. Lo he traído porque a mí me interesaba mucho y ya de paso, pues si lo podéis aprovechar, que así sea. Aparte de ser profesor en la universidad, trabaja como coach. Me consta que además sus clases también tienen mucho de coaching y ahí entre lo que maneja, como dentro de los conceptos por los que, si me equivoco en algo luego me corriges, ¿vale? Sí, claro. Si, entre los conceptos que él maneja en la clase es uno de ellos que a mí me llama la atención, es el de que el alumno no es un alumno, sino un coaprendiz, junto con él, los alumnos también aprenden. Podéis encontrar muchas referencias suyas, muchas de ellas incluso abiertas en internet. Lo último que ha escrito es este libro que se llama Palabras caballo que podéis encontrar en muchas librerías y que tiene más que ver con el crecimiento personal en este caso. Aunque tiene mucho que ver también eso con la educación física. Y sin más, os dejo con el protagonista. Muy bien, pues oye, encantado de conoceros. Dejadme saludar al último que ha llegado. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado. Mucho gusto. Y nada, pues es un placer. Muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Luego ya en la comida tendremos una oportunidad de hablar un poco más largo y tendido. Bienvenidos, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. ¿Qué hay? Y bien, yo suelo empezar mis clases siempre, primero dando la mano a todo el mundo para que se sientan bienvenidos. Digo que el aula para mí es una isla de dignidad en la que las personas pues tienen la libertad de ser como son y que no son juzgados por nada, simplemente por su ser. Empiezo siempre las clases después de dar la mano a todo el mundo para dar la primaria, les hago siempre la misma pregunta y es, ¿qué os trae hoy aquí? y esa es la pregunta que os quiero hacer hoy, ¿qué os trae hoy aquí? Venga, Miguel. Pues nada, venimos a aprender sobre todo y a escucharte y nada, a aprender de alguien que de verdad sabe que se dedica a esto en su vida. Aprender y a escuchar, bueno, son dos actitudes ya muy positivas para un aprendiz, pero aprender qué y escuchar qué, qué te gustaría escuchar y qué os gustaría aprender, cuál es la pregunta, la pregunta fundamental. En la vida, sin preguntas fundamentales se avanza muy poco. Me gustaría saber cuáles son vuestras preguntas fundamentales. Yo creo que sobre todo experiencias que tú nos puedes aportar a nosotros. ¿Qué experiencias tengo yo? Sí, después de muchos años enseñando, nosotros sabemos algo de teoría, pero aún no hemos entrado en la práctica y nos puede interesar mucho lo que es cómo enseñar, sino la práctica. Bien. ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo dice que no es tanto el cómo enseñar, pero las experiencias del educador lo que le interesa. Bien. La pregunta que yo tengo es quién es el educador, quién es la educadora, quién es el pedagogo, quién es la pedagoga, quién es el didacta, quién es la didacta. Esa es la pregunta que está ausente en el discurso educativo. Ya sea en Estados Unidos, ya sea en Sudamérica, ya sea en Europa, ya sea en Australia, en Zelanda. ¿Quién es el educador? Esa pregunta no se la hace nadie. ¿Quién eres tú, Gonzalo? Te ha cogido por sorpresa la pregunta, ¿no? Un estudiante de cuarto de CAFID. Un estudiante de cuarto de CAFID. ¿Y tú cómo te llamas? Alberto. Alberto. ¿Y tú quién eres? Otro estudiante de cuarto de CAFID. ¿Cómo te llamas? Yo soy Marta. Marta. ¿Tú quién eres? Yo soy estudiante de enfermería. Estudiante de enfermería. Qué curioso, nos definimos por lo que estudiamos. ¿Hay otra forma de definirse a uno mismo? Sí. ¿Cómo, Miguel? No por tu profesión, sino por... No por tu profesión, sino por... Por lo que tú crees, al menos, que eres. Por lo que tú crees. ¿Y qué crees que eres? ¿Qué crees que eres? Lo que me rodea. Lo que te rodea. Porque yo os digo una cosa ya desde el principio. Enseñaréis cómo sois. Vamos a hacer un poco de mates. Vamos a pensar en el número de profesores y profesoras, maestros, maestras, que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia educativa. Yo la llamaría más una experiencia escolar que educativa. Porque la educación es educere, quiere decir sacar de dentro y en la escuela lo que se hace es meter desde fuera. Pero en esos años de escolarización, que son ya casi 18, si tenéis 20, 22 años, entrasteis en la escuela a parvulitos a los 3, 4, pues, haced esos cálculos. Habéis tenido unos 100 profesores y profesoras, educadores, maestros, 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 de los cuales, como media, ¿de cuántos acordáis que fueran extraordinarios? ¿10? ¿10 extraordinarios? ¿Quién ha dicho juego? ¿Tú de cuántos? ¿Tú de cuántos? De dos o tres como mucho. De dos o tres como mucho. ¿Y tú, Miguel? Yo de uno o dos. ¿Uno o dos? ¿Dos? Dos. ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? ¿Y tú? Tres o cuatro. Tres o cuatro, vale. Tres o cuatro, pues, vamos a tirar largo. Vamos a decir que de cinco, de media. Diez ha subido la media. ¿Tú te comprarías un coche que arranca el 5% de las veces? No. ¿Tú te casarías con alguien que supieras que va a estar contigo cuando necesitas el 5% de las veces? En cambio, en el sistema escolar, ¿cómo es que nos conformamos y tomamos como normal que el 5% de los educadores sean extraordinarios? Entonces, ¿qué pasa con el 95% restante? Yo diría que la mayoría son bien intencionados, son buenas personas, saben de su materia, pues, lo necesario, pero que de educadores tienen poco. Diría que hay un 80% de profesores que son entre buenos y mediocres, y luego habrá un 10%, un 5%, que son paupérrimos, que ojalá nos hubieran hecho el favor de nunca pisar un aula. Bien, aquí somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Los de las cámaras pueden también aportar, 21 personas, un 5% de 20, ¿cuánto es? ¿Cómo 4? ¿5% de 20? Es 1. Es decir, que de aquí, según las estadísticas, uno de vosotros tiene la posibilidad de ser extraordinario, y el resto será bueno, mediocre, y uno de vosotros será paupérrimo. Y a eso le llamamos educación. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando uno hace la pregunta, ¿quién eres tú?, te definas como un estudiante. Y vamos a hacer más matemáticas. Vamos a tener en cuenta todas las horas que hemos estado en un aula. Yo a mis alumnos el primer día y alumnas les hago hacer las matemáticas, es decir, que multipliquen los años que han estado, por los meses cada año, por las semanas de cada mes, por los días de cada semana, por las horas de cada día, y sale una media de unas 18 o 20.000 horas. 18 o 20.000 horas. Si tú cogieras un violín y dedicaras 10.000 horas a tocar el violín, serías un concertista de élite. 10.000 horas. Has estado 20.000 horas en el aula, ¿de qué eres de élite? Es más, si yo ahora os hiciera un examen de reválida, en el que entrara todo lo que supuestamente se os ha enseñado, ¿de cuánto os acordaríais? ¿Del 90%? ¿No? ¿De cuánto? Un 20. ¿Y tú? Sí, un 20. ¿Poco más? ¿Y tú? Un 30. Un 40. Bien. ¿Y tú? De un 5. De un 5. Bueno, pues volvemos a las estadísticas, vamos a hacer una media de un 20%. 20% de 20.000 horas. Son 4.000. ¿Qué ha pasado en las 16.000 horas restantes? Y eso asumiendo que en esas 4.000 horas que habéis aprovechado, lo que habéis aprendido fuera verdad, porque, bueno, Colón no descubrió América, ya estaban allí los que lo habían descubierto antes, ¿no? A quien Colón colonizó. Y el átomo, pues parece ser que no tiene la estructura que se nos había contado hace unos años, sino que tiene una estructura completamente diferente de energía. Y muchas capitales del mundo han cambiado porque ya los países no existen como tales y ya han aparecido capitales nuevas. Es decir, que aquello que se nos da como conocimiento es con-no-cimiento, sin base. Al menos algunas de las 3.000 horas. Y el caso es que como no nos ayudan a plantearnos quiénes somos y cómo pensamos y qué es lo que se debería hacer, entonces no nos queda más remedio que reproducir y perpetuar y legitimar aquello que hemos aprendido. ¿Qué es lo que más odia un alumno o una alumna a lo largo de toda esa carrera escolar? Los exámenes. ¿Qué es lo primero que hace un profesor, una profesora novato cuando entra en un contexto escolar? Examinar. Entonces, ¿cómo puede ser que uno odie algo que luego lo reproduzca? Eso se debe a un concepto que una psicoterapeuta y analista suiza que se llama Alice Miller, ella acuñó el término de pedagogía venenosa. ¿Qué es la pedagogía venenosa? Es una forma de pedagogía en la que se anula la personalidad del individuo y se le educa a través de sentimientos negativos. Eso tiene un precio muy grande. Fijaros, vamos a hacer más matemáticas. Vamos a establecer un ratio de pensamientos positivos por un lado, pensamientos negativos por otro. Si tú tuvieras un pensamiento negativo y lo cancelaras con un pensamiento positivo, estarías en equilibrio. En el momento en que tú tienes un pensamiento positivo y dos negativos, entras en desequilibrio. Cuando tienes tres pensamientos negativos por uno positivo, lo que entras es en un estado de excitación agresiva. Cuando tu ratio es de 4 a 1, estás en un estado de síndrome postraumático, que es lo que tienen los soldados cuando regresan de la guerra. Cuando estás 5 a 1, empiezas a entrar en depresión y en un estado maníaco depresivo. 7 a 1, entras en un síndrome de personalidad múltiple, borderline personality. 7 a 1, entras en un estado de esquizofrenia y 8 a 1, te conviertes en un psicópata, en un psicótico. El ser humano tiene 50.000 pensamientos al día, 50.000, de los cuales solo es consciente de un 5%. Y de ese 5%, el 80% de esos pensamientos se calcula que son negativos. Si el 80% de los pensamientos conscientes son negativos, está en un ratio de 1 a 4, estás en un estado de síndrome postraumático. ¿Y de dónde nace ese síndrome postraumático? ¿Qué guerra has estado luchando? ¿Por qué eres tan infeliz? ¿Qué es lo que evita que puedas estar en equilibrio y tener una vida contemplativa, tranquila, en paz? Hace poco, el año pasado, por estas fechas, estuve en un congreso de educación, un congreso nacional, una sala llena de educadores de toda España, de educadoras. Y inicié la charla preguntando quién había ido al colegio. Y obviamente la gente se miró, como diciendo, ¿qué nos está preguntando el ponente? Todo el mundo levantó la mano, 250 manos alzadas. Y luego la siguiente pregunta fue, ¿podríais decirme cuántos de vosotros sois realmente, sinceramente felices? Y se alzaron tres o cuatro, de 250. Entonces dije, si yo fuera un maestro zen, aquí acabaría mi discurso. Y ya está todo dicho. Obviamente la escolarización no tiene nada que ver con la felicidad. Y yo me pregunto si tiene que ver con la infelicidad. Y apostaría que en muchos casos sí. Y las estadísticas que habéis expresado hace unos momentos, pues son una indicación de que algo va mal. Y no es tanto la educación, ya pueden hacer reformas educativas, el PP, el PSOE, quien venga. Que la cosa seguirá siendo igual en tanto en cuanto las personas no se planteen quiénes son. Y empiecen a entender, más que el mundo externo, que es lo que les despista y les desvía, empiecen a entender el mundo interno, sobre todo sus pensamientos, su mente. Porque ahí está la clave de la felicidad y de la infelicidad. Entonces, como educadores, si estáis en un estado de síndrome postraumático, y entráis en un aula, y si habéis hecho los cálculos a lo largo de vuestra carrera educativa, tendréis unos 5.000 alumnos a vuestro cargo, alumnos y alumnas, 5.000 personillas. ¿Qué pueden esperar de alguien que está en ese estado mental? ¿Qué puede ofrecer esa persona que está en ese estado mental? Lo único que puede ofrecer es perpetuar el sistema y reproducir como un autómata aquellos conocimientos que le han sido aportados. con su correspondiente metodología de exámenes, con pedagogías del miedo, con pedagogías venenosas, en fin, que lo que se puede esperar del sistema es que se siga reproduciendo y perpetuando, independientemente de las leyes y las reformas educativas que se vayan componiendo. Porque, además, cabe esperar, es lógico afirmar, que si esos que están haciendo las reformas han salido también de un sistema escolar parecido al de todos los españoles, pues su forma de pensar también es de un estado de síndrome postraumático. También han pasado su pena y su dolor en el aula, por muy buena voluntad que tengan. Hay un acto de inconsciencia que se reproduce, es la pedagogía venenosa de la que habla Alice Miller. Y bien, habiendo dicho esto, gustaría entablar un diálogo y ver cuáles son vuestras impresiones y qué preguntas surgen de esta pequeña disertación. Y fijaros que el silencio también es un síntoma de ese miedo. Dime, amigo, ¿cómo te llamas? Borja de la Mata. Borja de la Mata. Yo soy profesor de judo y cuando todo lo que aprendo en la universidad y en las charlas y algún libro que me han recomendado, lo intento llevar a cabo en el aula. Sí. Pero muchas veces me descubro a mí mismo haciendo cosas que me había propuesto no hacerlas, que las tengo totalmente automatizadas. Claro. Por ejemplo, me gustaría más yo comprender a los niños cómo resolver un conflicto de una forma adecuada y no castigarles porque peguen a un niño. Pero muchas veces me siento sobrepasado y lo primero que me sale es castigar al niño y luego lo pienso y digo, no, luego hablamos. Claro, claro. Fíjate que judo es el camino de la suavidad. Yo también soy judoka, lo fui en mi tiempo y no se entiende. No se entiende cómo el camino de la suavidad se transforma en el camino del castigo y del miedo, de la imposición y de la represión. Bueno, es muy importante que tú hayas hecho esa reflexión y hayas dicho, aquí hay algo que no me cuadra, porque yo te aseguro que la gran mayoría no se dan cuenta de que hay algo que no cuadra. Es decir, que tú ya estás un paso grande por delante. Entonces, ahora lo que tienes que encontrar es la respuesta al por qué. Si yo, en teoría, opino esto, en la práctica hago esto. ¿Dónde está ese cruce de cables? ¿Dónde puede estar ese cruce de cables? He preparado algunas imágenes y vídeos ilustrativos para ayudaros a entender algunas de estas cosas. A ver, déjame ver este. No, este no es. Permitidme un segundo. Permitidme un segundo. Fijaros que estaba trabajando y ahora banana. ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a una pizarra y le empiezas a obligar a hacer ciertas actividades que para él no tienen ningún sentido y cuyo sentido no es explicado y muchas veces no entendido por el mismo instructor, entonces se llega a un estado después de 20.000 horas en el que eres un experto en nada. Y eso os lo digo porque aún estáis a tiempo. ¿Cuánto os queda para graduaros? Tenéis que empezar, creo yo, a pensar en estas cosas para luego evitar reproducir estos patrones. Eso sí queréis, claro, porque también es legítimo decir no, no, si esto está muy bien, si a mí me gusta esto, entonces pues bueno. Pero ¿qué tipo de conciencia y qué tipos de pensamientos tienen todas estas personas? Voy a poner otra imagen que va más en línea con... Les voy a contar una historia, fijaros. Este de aquí de la izquierda soy yo cuando tenía ocho años. Los reyes magos me trajeron un equipo de fútbol. Fue el día más feliz de mi vida en esa época. Que yo solo soñaba con jugar al fútbol. El de al lado es mi hermano. Y cogíamos y a los ocho años salíamos a la calle y jugábamos al fútbol. Y de vez en cuando pasaba algún viandante y si nos escapaba la pelota nos la chutaba y nos la devolvía. Y ahí está. Completamente felices. Y eso era... Bueno, la gente decía son críos, están jugando, disfrazados. Pero es que ahora lo normal es que la gente salga disfrazada. Y ya sea con la camiseta del Atleti, del Madrid, del Barça, del club. Hace una llamada y la gente acude disfrazado, pero encima con el nombre de un personaje que no es el suyo. Messi, Ronaldo, James. ¿Qué ha pasado? Y estamos hablando de profesores de educación física. Entre esta multitud, tiene que haberlos. De hecho, a lo mejor son los que han promocionado y promovido esto. Los que lo han organizado. Vamos a más imágenes que creo que os ayudarán a ver. ¿Qué pasa aquí? Fijaros en la estandarización del cuerpo. Caras felices. Fijaros, manga corta y bufanda. En todos los estadios del mundo de fútbol. O sea, en el estadio del Cosmos de Nueva York o en el de... Una bufanda es para el invierno, no para el verano. Pero ya no es el hecho de tener la bufanda con el nombre del club, sino es el gesto. Fijaros que los seres humanos estamos mecanizados. Y esa mecanización, en parte, se aprende en la escuela. También se aprende viendo la tele. Cuyas imágenes, pues, representan y reproducen todo esto también. Entonces, entre la escuela y la tele, y ahora el ordenador, vas formando tu propio concepto de ti mismo, que no es un concepto de ti mismo, es un concepto de masa. Más imágenes. Este también nos hará gracia, porque, claro, estamos hablando del PP, del PSOE, de los catalanes, de los españoles, de los comunistas, de los... de los... Pero todos hacen lo mismo. ¿Qué hace Podemos de diferente, por ejemplo, cuando está diciendo, contra el sistema, pero ellos están en los mismos congresos, en las mismas conferencias, con los mismos discursos, con los mismos micrófonos, y es exactamente lo mismo? No hay nada de diferente. El discurso es diferente, pero luego ya habéis visto lo que ha pasado en Grecia, que tienes que volver al patrón original, por mucho discurso alternativo y, entre comillas, radical que se te proponga. Y son profesores universitarios los que están en la cabeza de la política, ministros, casi todos, educados, bien educados. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo piensan? Fijaros, es que la misma banderita al principio, las mismas expresiones, los mismos saludos, los mismos... ¿Qué es la vida? La vida es un sueño. El patrón está por todas partes, lo que pasa es que es un patrón que no se ve. Ahora lo veis. Y ahora os entra un sentimiento de... Anda, ¿y ahora qué hago yo? Y la respuesta es, pues no lo sé. Simplemente el lenguaje que dice, yo soy del Madrid, yo soy del Barça, yo soy de... A ver, yo soy del... Es decir, que el club es tu amo. Este es mi ordenador. El ordenador diría, yo soy de Juan Miguel. Yo soy el amo del ordenador. ¿Quién es tu amo? Nadie es mi amo. Pero dices que yo soy del Madrid o yo soy del Betis. Hay una contradicción. Volvemos a las contradicciones. Quiero hacer una cosa y hago otra. Digo una cosa, pero hago otra. A ver, ¿y eso por qué? Llevas 20 años en la escuela, estás bien educado, muchos quisieran, y sin embargo estás completamente ciego a ti mismo. Lo dejo aquí. Vamos a la siguiente ronda de preguntas. ¿Qué preguntas tenéis? A lo mejor estáis en shock. Podría ser normal estar en shock cuando te presentan la realidad en your face, como dicen los norteamericanos, no te la plantan aquí delante. Puede ser descorazonador, pero también puede ser al mismo tiempo motivador. En el momento en que ves el fuego, puedes apagarlo. Tanto no veas el fuego, te quemas. Y te preguntas por qué ardes. ¿Qué preguntas tenéis? ¿Cómo universitarios? ¿Cómo futuros educadores? ¿Cómo ya profesores de judo o de lo que enseñéis? ¿Cómo podemos afrontar el condicionamiento que se nos ha implantado desde nuestro nacimiento? ¿Cómo podemos afrontar el condicionamiento que se nos ha implantado desde el nacimiento? Sí, pero no. ¿Cómo seguiría teniendo 30 compañeros o 100 compañeros que seguirían reproduciendo lo mismo? Sí, es cierto. Hasta cierto punto, sí. Yo he cambiado mi posición. Yo no te he dicho que la cambies. Y tú la has cambiado. Tú también la has cambiado. Es decir, que en el momento en que tú cambias, hay cosas alrededor tuyo que empiezan a cambiar. Cosas que se empiezan a poner en su sitio en relación a tu postura y tu relación y tu posición y tu pensamiento. En el momento en que tú tomas conciencia de tu mente y ves que estás pensando de forma negativa y contrarrestas cada pensamiento negativo con uno positivo, algo cambia en ti a nivel interno. Y no se trata del pensamiento positivo comercializado de que venga cuando piensas positivo, cuando piensas positivo, las cosas pasan. No, porque yo puedo estar pensando no quiero hierbas en mi jardín, no quiero hierbas en mi jardín, no quiero hierbas en mi jardín y como no me levante y las quite, mi sueño, mi pensamiento positivo no se convertirá en realidad. Es decir, que tiene que haber una actuación concurrente y coherente y persistente para que mi sueño, para que mi mente cree la realidad que yo busco. Porque el patrón, ya ves que los pájaros van a ir volando, van a ir defecando, van a caer semillas y van a caer malas hierbas en mi jardín. Malas hierbas, van a caer hierbas. Si yo no las quiero, voy a tener que asumir que los pájaros vuelan, que tienen necesidades fisiológicas y que algunas de esas van a caer en mi terreno. Entonces yo tengo la obligación, si quiero ser coherente con mi deseo, de levantarme y empezar a arrancarlas. Y entonces, mi pensamiento positivo, no quiero hierbas en mi jardín, se transforma en realidad. Pero desde la conciencia, desde la acción. Y una de las cosas más importantes que podéis hacer es tener en cuenta el poder de la palabra. Voy a poner otro vídeo que os va a ayudar a entender lo que digo. Fijaros bien, esta mujer tiene un tubo por el que va a cantar. Ese tubo va a dar a una membrana, a un tambor, que tiene sal. Esto es un medidor de frecuencias. Fijaros lo que pasa. Fijaros lo que pasa. Fijaros lo que pasa. El verdadero perfeccion Dino un momento, donde está haciendo Como viene, parla con mi le Dores bebe a todos y que le brote Nostra de esconderse, senta confederse Vens a rossir, soper mentir Soper mentir ¿Qué conclusión sacáis de este vídeo? Cuando yo digo que hay que prestar atención a la palabra Bueno, ya os lo digo yo La palabra crea realidad Y como veis, dependiendo de la frecuencia con la que se dice la palabra Crea unas formas o crea otras Cuando yo te insulto, lo que hago es crear una forma en ti Tú te encoges Si yo te alabo, te ensalzo, te ayudo, te animo Tú coges otra forma corporal Entonces no es tanto el contenido de la pedagogía No es tanto la canción Las palabras en sí Como el tono, la frecuencia con que esas palabras se dicen Necesito un voluntario Necesito un voluntario Un voluntario Venga Fijaros que pensamos en palabras y en imágenes Entonces lo que vamos a hacer aquí es una prueba de cómo Ponte aquí Como nuestras palabras y nuestras imágenes Nuestros pensamientos Afectan nuestra realidad Entonces yo lo que te voy a pedir Esto se llama kinesiología Es una prueba para ver Algunos de vosotros ya lo conoceréis Una prueba para ver Cómo ganamos y perdemos fuerza en nuestro cuerpo Entonces te voy a pedir que Extiendas esta mano Aquí Y bueno, pues Intientes mantenerla en alto Bien Y yo aprieto Y bueno Pues hay cierta fuerza en este músculo En el deltoides Ahora te voy a pedir que Pienses algo en una experiencia negativa Que tú hayas tenido hace poco Te han puesto una multa Yo que sé Pues Algo así Cierra los ojos y concéntrate en esa experiencia ¿Qué está ocurriendo? Mi abuelo está enfermo Mi abuelo está enfermo Mi abuelo está enfermo Mi abuelo está enfermo Aguanta No hay fuerza Bien Vamos a cambiar la imagen Piensa En algo muy positivo El día que te enamoraste por primera vez O que sé Algo que te realmente Cierra los ojos Descríbeme esa Imagen Estoy haciendo muchísima fuerza Podrás decir Gracias Podrás decir Espera, espera Podrás decir No, es que Ahora he hecho más fuerza que antes Bueno Os invito a que lo probéis Por vuestra cuenta Y veréis que Esto no ha habido Ningún tipo de fingimiento Pero Es más Vamos a llevar esta prueba Un poco más allá Y ahora lo que te voy a A pedir es que tú Pienses En alguien Que Por el que sientes aversión Y desees que le pase algo malo Es decir Piensa en alguien Piensa en alguien A lo mejor es difícil porque eres muy buena persona y no Pero O piensa en algo malo O piensa en que desees algo Vale Vale ¿Vale? Bueno Aunque no sea muy fuerte Tú aguanta No hay fuerza Ahora desea algo bueno a alguien Os invito a salir Os invito a salir, eh Y a apretar Gracias ¿Intentas la fuerza en las dos? Has hecho la misma fuerza en los dos Claro Sí Pues fijaros que esto Esto es muy revelador Porque Indica que cuando nosotros tenemos pensamientos negativos hacia nosotros mismos Perdemos la fuerza Pero también cuando tenemos pensamientos negativos hacia otra persona O una situación También perdemos la fuerza Sin embargo cuando tenemos pensamientos positivos hacia nosotros O hacia alguien Ganamos fuerza Y tú dirás ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser? Pues habéis visto Los pensamientos tienen diferentes frecuencias Y cada frecuencia crea una realidad Claro, esto es un pequeño esquema Que puede ayudaros a entender lo que Lo que estoy intentando decir Fijaros, aquí hay una emoción Esta es la columna de las emociones Y fijaros donde está el amor, la alegría, la paz, la iluminación, la razonabilidad La aceptación, la voluntad Todo esto diríais que son emociones positivas Que tienen unas frecuencias De 700 a 1000 hercios Entre 200 y 700 Fijaros que Por debajo de esta línea roja El orgullo, la vanidad, la rabia, la indignación Cada vez van siendo peores La frecuencia cada vez es más baja Y lo que hacen es que Se pase de aquí A una ligereza, a un flujo, a una pureza A una conciencia ulterior Es decir, a un omega, a una fuerza vital Se vaya perdiendo Y pasando a una pesadumbre, a un sufrimiento, a una desesperación Y a un alfa, que es el estado de muerte Por encima de esta línea hay una expansión Por debajo de esta línea hay una contracción Tú cuando tienes miedo, ¿qué haces? Te contraes, te proteges Cuando quieres amar a alguien Va si te abres Aquí está el amor Y aquí está el miedo Cuando pensamos, decimos, actuamos de forma amorosa Nos expandemos Y empezamos a subir la escala de la conciencia Y cuando malgastamos nuestra energía vital Nuestros pensamientos, nuestras palabras Y nuestras acciones, que es todo lo que tenemos Pensamientos, sentimientos, palabras y acciones No tenemos nada más Cuando malgastamos, entramos en la muerte En la desesperación, en el sufrimiento Vuelvo a la pregunta inicial ¿Quién ha estado en el colegio? 250 manos de conferenciantes Muchos de ellos con másteres y doctorados Se levantan ¿Quién es realmente feliz? Un 1,5%, un 2% de toda la audiencia ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la causa? Pues podría decirse que en parte la escuela En parte los medios de comunicación Que siempre están dando imágenes de guerra De horror, de robos, de violaciones, de muertes Y luego el aspecto y el ambiente En muchos casos, no siempre con sus excepciones de vida Un ambiente lúgubre Con miedo, con poco significado Pues hacen que uno vaya perdiendo la fuerza Y entonces, esté en el orgullo y la vanidad Esté en la rabia, en la indignación En la desación, en el miedo, la duda En la afección, en la pena, etc. ¿Quién elige? Cada uno de nosotros elige En qué parte de la línea roja quiere estar Y sólo a través de la conciencia Y sólo a través de percibir ese contraste Porque mucha gente no percibe su incoherencia Pero tú, por ejemplo ¿Cómo te llamas, perdona? Borja Borja Pues tú, Borja Y has dicho ¿Cómo puede ser que yo, en teoría Quiera hacer esto en el dojo Y luego vaya y... Pero esa conciencia Ya te está colocando Dos posibilidades Y ese contraste Es lo que hace que tú puedas Tomar una decisión consciente Y ir hacia la conciencia Si no lo vieras Si no vieras esta... Esta contradicción Que muchos no la ven No podrían cambiar Sigo con más imágenes No sé si habéis oído del profesor Masaru Emoto Es un científico japonés Que estudia el agua Y lo que hace es recoger agua De diferentes fuentes De diferentes orígenes Lo ponen en unos cubiletes muy pequeñitos La congela Y entonces el agua al congelarse Forma como una tetilla Y entonces pone esa tetilla La punta de la tetilla Al microscopio Y le hace una fotografía Y aquí veis Diferentes fotos De esa cimita De la tetilla Del pezón, digamos De esa gota de agua A esta agua se le ha tocado La sinfonía de Mozart A esta se le ha tocado La canción de John Lennon Imagine A esta se le ha dicho Repetidas veces la palabra paz Y a esta se le ha dicho gracias Y fijaros que formas más armónicas Más preciosas Mientras que a esta se le ha sometido A palabras como Me estorbas, me das asco O aquí a heavy metal Y fijaros la diferencia que hay Entre las imágenes de abajo Y las de arriba Y si nosotros somos agua Que lo somos en un sesenta y pico O sesenta y mucho por ciento Cada vez que nos decimos O decimos a alguien una palabra así Buena o mala Nuestra estructura molecular Se convierte en un cristal De extrema belleza O en una forma amorfa y amarronada Es decir, que no solamente perdemos La fuerza física Sino que nuestra estructura molecular Adquiere una forma particular Que no se puede ayudar Entonces, si yo me digo A mi mismo, me doy asco No sirvo para nada El mundo está contra mí Esto es un desastre Si yo me voy diciendo esas cosas Lo que voy procurándome Es una pérdida de fuerza física Y además una estructura Anatómica, biológica Que se enfermiza Se habla del doctor Hammer Un oncólogo famoso No sé si habéis oído hablar de él Pero este hombre, según cuentan Pues era una estrella En la élite Era director de un hospital en Alemania Director general de científico Científico con muchísima fama Hasta luego, Miguel Mucho gusto Hasta luego Igualmente Y resulta que, bueno Pues había dedicado toda su vida A la investigación Lo que había conllevado Que la atención a la familia Pues no fuera muy alta ¿Qué ocurrió? Que un día su hijo adolescente Se ve que se fue con unos amigos Alquilaron un yate Y fueron a navegar por esos mares de Asia Fueron asaltados por unos piratas Y el hijo pues fue asesinado Y cuando el doctor Hammer recibió la noticia Pues podéis imaginaros su dolor Pero al cabo de poco tiempo desarrolló un cáncer testicular Y ese cáncer testicular, pues claro, tenía que tratarse Y él siendo experto en oncología Pues empezó a hacerse las pruebas pertinentes Un día se ve, por lo que cuentan Que en una de las pruebas Digamos que era como un escáner, una radiografía Pues vio que había una mancha blanca Y él reconoció esa mancha Porque la había visto antes Y preguntó a qué era debida Y le dijeron que era debida Pues a un defecto de la maquinaria De la instrumentalidad Pero él no se quedó conforme con eso Y fue a sus archivos Y empezó a ver que Casi todos sus pacientes Independientemente de la máquina Con que se habían hecho la prueba Independientemente del hospital Donde se habían sometido a esas pruebas Pues tenían esa mancha De hecho, había dos tipos de manchas Una que era la mancha Y la otra que tenía como un pequeño círculo, una órea Un pequeño quiste alrededor Y entonces se preguntó ¿Cuál era la diferencia? Y vio que los que tenían la mancha Sin el caparazón Pues estaban a punto de morir O ya habían fallecido Mientras que el resto, los que tenían Esa mancha enquistada Estaban recuperando Se habían recuperado Su cáncer había remitido totalmente Entonces, pues como buen científico Empezó a hacer investigación sobre ello Y llegó a la conclusión De que la diferencia entre un grupo y otro Era, en el 100% de los casos Que el grupo que se había curado O estaba en proceso de sanación Era un grupo de personas Que habían tenido la oportunidad De hablar sobre un trauma que habían tenido Mientras que los otros no habían tenido esa oportunidad Y se morían de pena o de terror O de angustia o de lo que fuera Entonces, ¿qué pasa? Pues que fue ahí Y lo dijo en un congreso Y al principio, pues claro La gente se quedó Porque dijo Estamos haciendo las cosas mal No podemos No podemos estar dando quimioterapia Y radioterapia Esto puede que tenga sus beneficios Pues no lo niego Pero miren Miren el resto de pacientes Los del tumor enquistado Están sanos Y es porque han tenido atención psicológica Han tenido amor, han tenido cariño Quizá podíamos probar eso en vez de esto Y si no, las dos cosas Bueno, pues primero le hicieron retractarse Él no se retractó porque vio la evidencia Lo echaron del hospital Luego le echaron de la profesión Incluso lo encarcelaron Y ahora está viviendo en Francia Y él tiene vídeos En los que insiste En Youtube Los podéis encontrar Ponéis Dr. Hammer Pero de nuevo La sanación tiene que ver con la palabra Con el poder expresar Y con el poder ser comprendido Y ser cuidado de forma amable y cariñosa Entonces el mensaje que quiero daros yo En conclusión todo esto Es que Vosotros vais a ser educadores y educadoras Pero Podéis enseñar lo que queráis Yo enseño estadística en la autónoma Y también enseño didáctica Y no importa lo que enseñe No importa la letra de la canción Sino la frecuencia y el tono con que se da Yo podría enseñar Estadística a través del miedo O a través del amor Y enseñándola a través del amor Del respeto, de la dignidad, del cariño Pues yo creo unas vibraciones en mi aula En la que la gente va tomando conciencia Además de la estadística de otras cosas Acerca de cómo aprenden y cómo no aprenden Y si enseñara a través del miedo Pues lo que haría es paralizar las mentes Y los cuerpos de las personas Y es una pedagogía a la que yo fui sometido Durante muchos años Y la que estoy todavía luchando por superar Porque no es fácil Pero los resultados son Muy esperanzadores Es el amor, no el miedo Lo que tiene que primar en el aula En el gimnasio, en el dojo Y esa era Era la esencia del judo La no resistencia No resistes, no pegas, no agredes No resistes Cuando vienen, tú dejas Utilizas la fuerza del otro Para contrarrestar la agresión Pero tu respuesta es siempre proporcionada ¿Qué pasaría si un alumno se portara mal Y el profesor le llamara y le abrazara? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Y el alumno sería el primer sorprendido Y por lo tanto, seguramente las primeras veces Rechazaría, daría patadas, insultaría Estaría tan aturullado por esa reacción Que no espera Que su comportamiento sería todavía peor Pero si el profesor o la profesora Persistiera en su conducta de cariño Tarde o temprano No solamente ese alumno Sino el resto de los alumnos Que también están ojo a visor a lo que ocurre Con los malos y con los buenos Entre comillas malos y entre comillas buenos También empezarían a adoptar Un modelo alternativo de pedagogía Y entonces no se verían forzados Al cabo de los años Cuando alguno de ellos Si le ocurriera ser educador No se vería forzado A reproducir esa pedagogía venenosa Sino que podría entrar en la pedagogía Del cariño, del cuidado y del amor Y eso va a depender de las palabras Que digáis Y con qué frecuencia de amor o de miedo Las digáis Si yo puedo daros solo un mensaje Solo uno en esta charla Es este Enseñad desde el amor Desde el respeto Desde el cariño Desde la empatía Desde el cuidado Desde la dignidad Porque eso Además de hacer que vuestros alumnos Ganen fuerza Se vean más capaces Se desprenda del miedo Y cuando se desprendan del miedo Puedan comprender mejor Los conceptos que les enseñáis Porque el miedo Acordaros Ofusca Cuando enseñéis Con otras vibraciones El alumno aprenderá más Pero acordaros de la Quinesiología Vosotros aprenderéis más Se generará un ciclo positivo De aprendizaje Y de enseñanza ¿Qué más os puedo decir? Ya lo han dicho Todos los sabios De todas las generaciones De todas las culturas Del mundo Conócete a ti mismo En tu justa medida Controla tus pensamientos Si no tú estás Bajo el control De la mente De otros Si tú no controlas Tus pensamientos ¿Quién los controla? Otros Si tú no controlas Tus acciones ¿Quién las controla? Otros Si no controlas Tu habla ¿Quién la controla? Otros Si no controlas Tus sentimientos ¿Quién los controla? Otros Y hablamos de libertad Y nos manifestamos Todos en masa Por la libertad Cuando nadie De los que manifiesta Bueno, nadie Muy poca gente Es realmente libre Pero es que curiosamente Los que son realmente libres Ya no tienen por qué manifestarse Porque ellos ya saben Que pueden estar Cambiando de postura Y el mundo A su alrededor Va a cambiar Como ha pasado Cuando yo me he ido A la esquina De este pequeño anfiteatro Tiene sentido lo que digo Estoy hablando En un idioma Que es incomprensible Tiene aplicación práctica Ya hoy mismo ¿Tú cuándo tienes La próxima clase de judo, Borja? Hoy mismo Pues Me gustaría Que ahora empezaras A pensar En una cosa En una acción En una palabra Que tú puedes decir hoy En tu dojo Cuando lleguen tus alumnos A ver Céntrate un momento Céntrate Cierra los ojos Echa todo el aire que tienes dentro Deja que el aire Deja que el aire renovado Entre en ti Ponte en un estado de conciencia Y dime Una palabra Que puedes decir hoy En tu dojo Gracias 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 La actitud De la gratitud Viene Como una luz del cielo ¿Qué pasaría Si en vez de atemorizar a nuestro alumnado Les diéramos las gracias y la bienvenida Por estar allí? Primero Primero Claro Se quedarían un poco extrañados De esa actitud Como vosotros Os habéis quedado extrañados De que el ponente Haya saludado Personalmente A cada uno de vosotros Pero si eso se Se repite Consistentemente Pues el alumno se siente bienvenido Y en la bienvenida Pasan cosas buenas Bienvenida Vienen cosas buenas Y cuando estás en la actitud De la gratitud Que es una de No estaba puesto Pero es De las más altas Lo que generas es Un sentimiento en ti De abundancia Tenemos todo lo que necesitamos Yo os puedo Ahora Un pequeño ejercicio Vamos a hacerlo Para que toméis conciencia De que tenéis todo lo que necesitáis Para en este momento Estar vivos Vamos a Asentarnos un momento Y vamos a Cerrar los ojos Y vamos a echar Todo el aire que tenemos En nuestros pulmones Bajando el diafragma Bajando el diafragma Vaciando Todo el aire que tenemos Y cuando lo hayamos Logrado Vaciarlo todo Nos vamos a quedar ahí un momento Sin inspirar Simplemente En el vacío Y vamos a aguantar Ese vacío Lo máximo que podamos Y cuando ya veáis Y luego lo único que tendremos que hacer No es inspirar Coger aire Sino abrir Y veréis como Entra solo Vamos a hacerlo Echad todo el aire Todo, 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 todo Aguantad En el vacío Lo máximo Lo máximo que podáis Y cuando ya veáis que llegáis al límite Abrir No veo a mucha gente que llegue al límite Vamos a llevarlo realmente al límite Y cuando estéis en el vacío Empezaréis a entrar en contacto Con unos sentimientos Que todo el mundo evita El pánico El miedo El horror El terror La angustia Y en ese estado Seguid relajados Deciros Mira esto es angustia Mira esto es terror Observadlo Como si no fuera con vosotros Vuestro ego dirá Respira que te mueres Pero la conciencia dice No, todavía no Puedo aguantar un poco más Y en el momento justo Abres Solo tienes que abrir Y verás como la vida entra en ti Vamos a hacerlo En serio Para que veáis el poder de este ejercicio Echad todo el aire Vamos a ver Echad todo el aire ¿Cómo te llamas? Hugo Todo el aire, fuera Venga, no me mires a mí Concéntrate Fuera, 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 fuera Cierra Y ahora observa lo que pasa Ponte en el miedo Ponte en el terror Tranquilo, relájate Relaja el cuerpo Llega al límite Y ahora abre Simplemente tienes que abrir Dime qué has vivenciado en este momento Cuando has abierto ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge ¿Qué has experimentado? ¿Qué has vivenciado? ¿Cuándo has abierto? Estás en la paz, en la vida Cuando inspiras In spiritu El espíritu se mete dentro La vida se mete dentro ¿Qué es la vida sino el espíritu? En ese momento En ese momento en que abres Entra el espíritu Te inspiras Además de inspirar Ves la luz y dices Estoy en paz Lo tengo todo No me hace falta más Claro que luego te hará falta comer Pero poco más El coche Las gafas de sol El Rolex Todo eso no Y estando en la paz Uno puede estar en la verdad Y estando en la verdad Uno puede estar en la lucidez Y estando en la lucidez Uno puede estar en la dignidad En la conciencia En la felicidad Que al fin y al cabo Es lo que todo el mundo 100% Hacer un estudio de mercado 100% de los humanos Quieren ser felices Pero que pasa Que estamos en las Cuatro P's de la perdición En el poder En el prestigio En el placer Y en las posesiones En vez de estar en la gran P de la paz Y cada vez que nos apegamos A una de estas cuatro P's de la perdición Nos volvemos locos No vemos la verdad Nos contradecimos Insultamos Pegamos Perdemos energía ¿Para qué estudia la gente? Pues para tener dinero Para pagar Pues sí, bien Pero ya sabes dónde vas Si la gente estudiara Para ganar conciencia Para conocerse a sí misma Otro gallo cantaría Ellos tendrían mucha más fuerza Y teniéndola Podrían entregarla Y este ejercicio De echar todo el aire Es muy sencillo Imaginaros un tonel con vino Medio Medio lleno de vino Con vino agrio Que es el CO2 Que tenéis en los pulmones Y en el sistema respiratorio Y ahora le echáis Vino dulce nuevo Pues qué le pasa al vino dulce nuevo Se agria Por eso cuando respiramos Tú dices a las personas A ver, respira hondo Y hacen Bueno, pues espérate No metas Vino dulce Que no has vaciado El vino agrio Respira hondo Quiere decir Echa todo Vacía Y desde el vacío Inspírate En judo Antes de un combate Es mágico Porque El miedo que tú puedes tener Cuando ves al contrincante Que mide 3 metros Y que pesa 200 kilos Y que es cinturón negro Negro Quinto dan Etcétera, etcétera Ese miedo que puedes tener Lo puedes Multiplicar por 20 Cuando cesas de respirar En el vacío Ya has visto que estás Al borde de la muerte Te inspiras Y entonces Qué te puede hacer Ya no te da miedo Te puede ganar Pero no te da miedo Porque el miedo Ya lo has vivido en ti El que tiene miedo eres tú, ¿no? Él no es el miedo Es tu propia ignorancia La que te Te hace tener miedo Por lo tanto Para superar el miedo Hay que tener conocimiento Pero no el conocimiento Que se nos da En la escolarización Sino el verdadero El que nos enseñan Todos los grandes sabios De todos los tiempos De todas las tradiciones Y culturas Conócete a ti mismo En tu justa medida Entonces entras en el amor Porque cuando te conoces A ti mismo ¿Qué es tú mismo? Tú eres la vida ¿Qué es la vida? Esa inspiración Y cuando estás inspirado Es imparable Cuando estás inspirado Eres imparable Cuando eres parable Es cuando no tienes inspiración Cuando el espíritu Se te ha quitado del cuerpo Como si hubiera venido un demonio Y te lo hubiera arrancado de cuajo La inspiración es el amor Quiere a los demás Y de repente te inspiras Haz algo bueno por otro Y de repente te inspiras Da la bienvenida a tus alumnos O las gracias a tus profesores Y de repente te inspiras Desputrica aquí Critica Habla mal Y de repente Te desinspiras Te desinflas Pierdes la fuerza Te conviertes en un mamarracho Cuando en teoría Te crees que ganas poder Por esas palabras maliciosas Que lo único que están haciendo Es corromper Tu propio sistema biológico Fíjate tú Qué equivocado estás Fíjate tú Qué error De ahí la palabra pecado La palabra pecado en griego Significa errar el blanco No significa más que eso Y para corregir el pecado Lo único que hay que hacer Es corregir el tiro He hecho algo malo Lo corrijo He ofendido Pido perdón He hecho el vago Pues me pongo a la tarea He insultado Pues He dicho una mala palabra Tengo un mal pensamiento Lo sustituyo por uno bueno Ya no he pecado Y entonces estás en estado de gracia Porque además Si das las gracias Si tú das las gracias por esto Y te das las gracias por esto Y te das las gracias por esto Por esto Por todo lo que hay Porque cuanto más das las gracias Más tienes cosas Más cosas tienes Por las que agradecer Y cuando estás en La actitud duraña Más cosas tienes que criticar Porque va a depender De en qué lado quieras estar del mundo Ves una cosa u otra Tú el día que te compras Un coche amarillo De repente ves Mil coches amarillos Por la calle ¿Por qué? Porque ahora estás Entonces donde tú te coloques Vas a crear una realidad En el momento que tú te colocas En la realidad del agradecimiento Estás en un estado de gracia Y en un estado de gracia Te viene la suerte Te viene la salud Te vienen las buenas relaciones Estás en estado de gracia Este futbolista Está en estado de gracia Que está Es muy agradecido Por lo que tiene En el momento en que empieza A ir de chulo En el momento en que empieza A ir de orgulloso En el momento en que empieza A ir de vanidoso Chuta lo mismo que antes Pero mete nada Comparado con lo que metía antes ¿Por qué? Porque se le ha cambiado el chip Y el trabajo del psicólogo Si yo fuera psicólogo deportivo Bueno, soy coach Y hago coaching en ese sentido Pues mi trabajo es Cambiar el chip Pero Está en el agradecimiento ¿Qué tienes que dar gracias? Por tener dos piernas Por tener dos piernas que corren Oye, pues gracias Por las dos piernas Por tener un trabajo estable Pues gracias por las dos piernas Por tener una familia Gracias por la familia Por tener Gracias por Gracias por Gracias por Y de repente empiezas a meter goles ¿Y por qué? Porque estás en estado de gracia Que a ver si te enteras ¿Veis que fácil es? Bueno, no es fácil Es sencillo Es difícil Porque hay que desprogramarse Pero bueno Aquí estáis estudiando ¿No? ¿Y qué es el estudio? Una desprogramación De la ignorancia Pues bueno Estudiaros también A vosotros mismos Y desprogramaros De esa ignorancia ¿Quién está por la labor? ¿Estás por la labor? ¿No? Pues quédate como estás La locura consiste en Pretender tener Resultados diferentes Haciendo siempre lo mismo Para tener resultados diferentes Hay que hacer Acciones diferentes Hablar Palabras diferentes Sentir sentimientos diferentes Y pensar pensamientos diferentes Si no Tendrás la misma vida reproducida Y oiga Es que es una locura Porque Porque todo cambia en la vida Todo cambia Y tú estás siempre Sin cambiar No estás en sincronía Con la vida Con el universo Con la energía ¿Por qué te bloqueas? El miedo Pues Deja el miedo Y ahora imaginaros ¿Qué tipos de educadores seréis En ese nuevo estado? ¿Y cómo van a venir Vuestros alumnos A vuestras clases? Vosotros cuando veis Un profesor Que es un Muermo Que no tiene interés Por vosotros Que entra Y tanto le da Si enseña A o B Y se va ¿Cómo lo vivís a él? O a ella? ¿Qué ganas tenéis de aprender? Pocas No hay motivación Ni por su parte Ni por la vuestra Él también debe estar desmotivado Pensando Estos no quieren aprender Es decir Que es un círculo Vicioso Que se retroalimenta De una forma negativa total Si en el momento En que un profesor así Entrara y viera Cuatro o cinco alumnos Que le prestaran atención Y tal Y eso se contagiara Este profesor Se convertiría En una estrella Porque se sentiría entendido Se sentiría escuchado Se sentiría halagado Ganaría confianza Y ganaría interés Y empezaría a dar Es decir Que muchas veces No es el profesor El que le falta Este y el otro Es el alumnado El que le falta Entonces se copian mutuamente ¿Cuál es el sentido de la vida? No lo sabemos El sentido de la vida Fijaros bien O el sentido de la educación ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Quién se atreve? Si hay algún profesor en la sala Que me diga el sentido de la educación ¿Cuál es? No lo sabemos muy bien Más o menos Lo intuimos ¿No? ¿Por qué? Porque fijaros bien Como entramos en la vida La vida Entramos De bebés ¿No? Entramos Llegamos aquí Y entonces pues ¿Qué podemos hacer? No entendemos nada No sabemos Es como cuando vas a un contexto nuevo No entiendes las reglas Imaginaos un partido de fútbol Tú vienes de Yo que sé Un país que no No juega al fútbol Y llegas a un país Y por primera vez Yo me acuerdo Cuando hice un año sabático en Australia Veía El Australian rules football Que se juega en un campo enorme Redondo Y yo cuando volaba Llegaba aterrizando a Melbourne Veía así unos campos redondos Y yo decía ¿Y eso qué es? Y era el Australian rules football Que se juega pues Pegando unos puñetazos A la pelota Con esta parte de la mano Y se puede correr Botando el balón Un balón oval En fin Una cosa diferente Pues claro Los primeros días yo Venga juega ¿Cómo voy a jugar? Pues ¿Qué podía hacer para jugar? Imitar Mirar y hacer lo que hacían los demás Si muy bien entender Así es como aprendemos a hablar Así es como aprendemos a andar Así es como aprendemos a jugar al fútbol A las muñecas O lo que sea Imitando Es decir Entramos en un campo de fútbol Que es la vida Sin saber el propósito Por lo tanto imitamos Y vemos Que hay muchas reglas No es una ni dos ni tres Hay muchas Y entonces También observamos Que algunas de ellas son contradictorias Permite ¿Me permites terminar un segundo? Vemos que algunas son contradictorias Y entonces nos confundimos ¿Por qué nos confundimos además? Porque a veces hacemos las cosas bien Somos buenas personas Ayudamos a la gente Y tal Y nos castigan Nos roban Nos pegan Nos pasan cosas malas Y a veces Haces cosas malas Robas Pegas Manipulas Timas Y tienes tu recompensa Te hacen millonario Y entonces Estás ahí un poco perdido Y si Y si Eso no fuera suficiente Para añadir al caos Resulta Que todas las personas A quienes estamos observando Están en la misma situación que nosotros Es decir Que también han entrado sin saber De qué iba el juego También han imitado Lo que han visto Se han encontrado en contradicciones Y han hecho cosas mal Y les ha salido bien Y les han hecho cosas bien Y les ha salido mal Y entonces están tan confundidos Como nosotros Pero todos nos seguimos imitando Y encima tomamos eso Como si fuera Una actitud de vida o muerte Y entonces pegamos al Asesinamos al del Tiramos a alguien por el manzana Nos hemos vuelto locos Claro en este sistema ¿Por qué? Porque nunca hemos entendido Cuál es el propósito Nos hemos tenido que inventar Sobre la marcha Pero copiando Estamos copiando a otros Que se lo están inventando Sobre la marcha Y así va con la educación también Lo que llamamos educación ¿Cuál es el propósito De la educación? Muy pocos lo saben Y así va La educación Y ahora, perdona ¿Qué querías decir? ¿Imitar cuando no sabes nada Es bueno o malo? A ver Se aprende imitando Lo que pasa es que Cabe el riesgo De que imites cosas Que sean malas Si tú naces en una familia De ladrones Imitas lo que ellos hacen Porque no tienes otro Tema de comparación O otro punto de comparación Pues qué pasa Que al final pues Oye Tendrás que pagar el precio De lo que imitas Por lo tanto En el momento en que uno Llega al uso de razón Que se supone Que llegamos Hay gente de 90 años Que no tiene uso de razón Para nada Y críos de 11 que sí Es decir, que no tiene nada Que ver con la edad Pero en el momento en que Llegamos al uso de razón Podemos discernir Entre lo que está bien Y lo que está mal El ser humano Tiene tres grandes guerras Para encontrar su paz Interna y paz espiritual La primera guerra Está en el discernimiento Del bien y el mal Si yo no sé Lo que está bien Y lo que está mal Imagínate la guerra Que tengo conmigo mismo Y con los demás La segunda guerra Está en discernir Lo interior de lo exterior Ese mundo Del patrón Y de la locura Y mi mundo De la paz Y de la alegría Y de la dignidad De la serenidad De la coherencia De la lucidez De la verdad Y la tercera guerra Es entre yo individuo Y el cosmos El universo Mientras yo soy yo Y el universo Es el universo Y no importa Lo que pasa en Pekín O en Rusia Y yo en mi casita Mientras yo soy yo Y no entiendo Que soy parte De un gran orden Al que llamamos cosmos Que no nos podemos Ni imaginar En el momento en que Estoy así También tengo guerra En el momento en que En una meditación Transcendental Yo me uno Al universo Y me hago uno Con todo Entonces ahí Se acabó la guerra En el momento en que Discierno El interior del exterior Y estoy en el interior Y estoy muy atento A mis pensamientos Mis acciones Mis palabras Y además las hago De la forma correcta Es decir la guerra Entre la guerra Entre el bien y el mal Todo se cuadra Todo se pone Y tú le evitas Y dices Ostras esto Pero si tienes Estas tres guerras Y están en el lado del mal En el lado del exterior Y en el lado del yo Que es como está La mayoría de la población mundial Pero así nos va Entonces la pregunta es ¿Dónde quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? En cada una de estas tres esferas Tú eliges Porque al final Al fin y al cabo Siempre eliges tú No hay otro que elija por ti Tú te creas Tú creas tu vida Y vendrán los que digan No, pero el sistema crea Sí, el sistema también crea No se puede negar Que el sistema crea Algunos patrones Y sin conciencia Pues te crea a ti Pero si tú Tomas control De tu mente Y de tus acciones Entonces puedes Como dicen Vadim Celan En su libro Reality Transurfing Número 1 Puedes ver el mundo Como una tormenta de olas Y tú tienes tu plancha de surf Y vas surfeando De ola en ola De ahí La reality transurfing Transurfear la realidad Y tú vas Estás siempre en la realidad ¿Qué te interesa? Tú te colocas en Si hay un péndulo Tú te colocas en el centro Esto sube por aquí Esto sube por allá Bueno, el péndulo Tú estás en el péndulo Pero estás en equilibrio ¿Habéis visto alguna vez? Esas bolas No hay cuatro bolas Colgadas Y coges la primera bola De un extremo La sueltas ¡Pah! Pega Y la última sale Las dos del medio No se mueven Ese es el sitio Donde está Porque el resto De la humanidad Está Ir a cualquier campo De fútbol De cualquier país Del mundo Y veréis Que tanto están Ganando Ejemplo Típico Final de la Copa de Europa Atlético de Madrid Real Madrid Minuto 93 Los del Atlético de Madrid Están saltando Están cantando Están abrazando ¡Pum! Marca al Madrid En el último segundo Y entonces Los que saltan Y los que hace un momento Estaban totalmente destrozados Ahora están saltando Ahora son los otros Oiga El péndulo Pero estamos hablando De Atlético de Madrid Real Madrid Pero podemos hablar Del Manchester City Manchester United O Rusia Congo belga Yo que sé Si es igual Vayan donde vayan El mundo está en el péndulo Y mientras estás en el péndulo De la educación Tú estás en el péndulo Un día te has aprobado Estás súper contento Otro día suspendido Te harías el alakiri Apruebas con un 5 Y no veas tú La alegría que tienes Un 5 Eso quiere decir Que el 50% Del tema Está Ignorado No lo sabes Y estás contento Y vas Y yo voy a ser profesor Oiga Vas a ir a ser profesor Con el 50% del temario Así va luego ¿No? Yo recuerdo Cuando estaba En la Academia Militar De Toledo Haciendo las prácticas De Alferez Cuando estábamos De 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 cadetes Pues yo veía Mis compañeros Bueno Eran los más rácanos Lo más tal Cuando les dieron La estrella de oficial Bueno Eran los primeros Que arrestaban Los que insultaban A las tropas Los que Los que iban de chulos Y dice Pero esto Es el mundo Al revés No hay coherencia Bueno pues Yo os aliento A que encontréis La coherencia En vuestra mente En vuestro corazón En vuestras acciones En vuestros sentimientos En vuestras palabras Del lado del bien Del lado Del lado interior Y del lado de la conexión Poneros en En contacto Con el espíritu Que todos tenéis Y Dejad que aparezcan Los milagros En vuestra vida Y al lado de los demás ¿Alguna pregunta? Venga Me gustaría saber Cómo realizas La evaluación En tus asignaturas Pues yo Realizo Una auto evaluación Mis alumnos Se ponen la nota A ellos A principio De curso Yo llevo Un contrato Lo revisamos Lo ajustamos Todo el mundo Firma una copia Para ellos Me da una copia A mí Y en función De lo que hemos decidido Ellos se van a poner La nota Y la nota Se la ponen Al final De forma oral Delante de todos Sus compañeros Y compañeras Diciendo Hemos dicho Que haríamos A, B, C, D Y E Hemos dicho Que A valdría Tantos puntos Por este criterio Por este criterio Por este criterio Hemos dicho Que B valdría Tantos puntos Dado este criterio Este criterio Yo he cumplido He hecho A Este criterio Correctamente He ganado Tantos puntos He ganado Tantos puntos En B En C En D Y mi nota Final Asciende a un notable A un sobresaliente A un suspenso A un aprobado Cosas que suelen ocurrir Que a veces Uno se merece Un aprobado Y Se da un bien Bueno Si También ocurre eso En el sistema tradicional En el que el alumno Copia el examen Y saca uno Que puede ocurrir también Que uno se merezca Un sobresaliente Pero como tiene Una autostima muy baja Se ponga un notable Porque me quito puntos Por este Y me quito puntos Por lo otro Pero entonces Ahí en la asamblea De la autoevaluación Las voces nuestras Cuentan Y entonces Yo veo compañeros Incluso Alguna vez he sido yo El que dice Oye ver Tú has venido a clase Cada día Has hecho todas las lecturas Has hecho todos los trabajos Tu práctica De enseñanza Fue impecable Tal y cual Te quitas Te quitas Te quitas Eso es pedagogía venenosa Hemos hablado Hemos hablado De la pedagogía venenosa En el tema 4 ¿Lo ves o no lo ves? Ah, sí lo veo Entonces ¿Qué conclusión sacas? Ah, no, pues Vale Y se ajusta Y hay casos que dicen Oye, tú de qué vas A ver Te darás un 25 Si quieres Pero es que No ha venido una clase ¿Tú de qué vas? Y entonces Yo tengo Como representante De la institución Tengo la potestad Y lo pongo en el contrato Que en casos Extramados Yo puedo actuar Y decidir Que la última autoridad Al fin y al cabo Sería yo Pero Solo en casos extremos Y yo te garantizo Que Llevo 20 Y bastantes años Haciendo esto Y solo he tenido Que intervenir una vez Porque en la mayoría De los casos En la inmensísima mayoría De los casos Yo estoy de acuerdo Con la evaluación De los alumnos Te puedo contar Un caso El único caso En el que yo He evaluado No para decirle A un alumno Mira Te has pasado Y ahora la nota Te la voy a poner yo Sino por el otro lado Una alumna Que el día de la autorización Dijo No Yo no me puedo poner la nota Es usted profesor Quien me la tiene que poner Usted es la autoridad Era una mujer mayor De cuarenta y pico años En fin Que había ido Nunca había ido al colegio Y ahora empezaba Y había llegado A tercero de carrera Con muchos sacrificios Y había criado a sus hijos Una mujer muy humilde Muy trabajadora Muy cumplidora Cada día Y entonces yo pensé Bueno pues Vente al despacho Y hablamos Y yo pensé Que podría Trucarla Podría hacerle un giro De mente Y le dije A ver pues Tú dices Que no te puedes poner la nota No profesor Pero de ninguna manera No, no es usted Dijo Vale pues te voy a poner un cero Y entonces salía Y dije Bueno pues profesor Muchas gracias He aprendido Y aceptaba esa nota Y entonces yo me di cuenta Que realmente No se podía poner la nota No tenía criterio Entonces dije Mira mira No te vayas Espérate Porque yo pensé Que me diría Hombre un cero Tampoco Porque tampoco Que me hubiera dicho Hombre un cero Quizá un uno Un dos Y ya ves Como tienes criterio Para ponerte la nota Pero como aceptó Isofacto Lo que yo le había dicho Entonces la llamé Y le dije No, no Perdona Es que estaba intentando Me vas a perdonar Que intente manipular tu mente Pero es que veo Que eres sincera Pues te voy a poner la nota Y le puse la nota Correspondiente Que fue un diez Como una catedral Que era lo que se merecía Sensaciones y diferencias En ese sistema de evaluación Que desde el día número uno Ellos ya saben Qué nota quieren sacar Y qué nota van a sacar No es como ir a un examen Y a ver qué nota me pongo O entregar un trabajo Y a ver qué nota me ponen Porque ellos saben Que si han hecho esto Esto y esto Suman tantos puntos Por lo tanto El miedo se va de la ecuación Se va la incertidumbre De la ecuación Se va la fisiología De la ecuación ¿Por qué? Porque cuando tú Estás en un examen ¿Por qué sudas? ¿Por qué las palmas De las manos te sudan? ¿Por qué la piel se emblanquece? ¿Por qué se te ofusca la mente Y te quedas en blanco? ¿Por qué el corazón te palpita? ¿Por qué? La señal que estás recibiendo Es una señal de Una amenaza de muerte Y tu sistema Tu sistema simpático La adrenalina El corazón Todo se pone en concordancia Para superar Ese reto de muerte Es tremendo Pero se toma como normal Porque tienes miedo Muchas veces Si has estudiado mucho No Pero tampoco sabes muy bien Si el profesor Te va a quitar No sé auto evaluarme ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo evalúo yo a otros Y yo nunca Ah En Cataluña dicen Ya te apañarás Ya te apañarás Búscate la vida Tío Que yo ya he cumplido Otro signo más De este sistema Yo no digo que tenga la razón Yo no digo que sea el correcto No lo digo Pero es la conclusión A la que he llegado Oye Dales una oportunidad Hay tutorías Hay emails Hay un montón de oportunidades Para que a lo largo de todo el cuatrimestre Se vayan sucediendo las dudas Sobre la evaluación O el proceso El contenido Lo que sea Pero tendríais que ver Cómo salen los alumnos De ese último examen Hay lágrimas de alegría Hay abrazos de Con fraternidad Hay palabras de agradecimiento De unos a otros Oye Te agradezco Me ayudaste Todo eso no existe En un examen final Tradicional Yo no digo Abajo con el sistema tradicional No digo eso Digo Hay otras oportunidades Y otras opciones Y otras dimensiones De la evaluación Y estando en un sistema institucional Pues mira No nos queda más remedio que Y si no quiero hacerlo Pues no tengo Ningún reparo Cojo un montón Mi propia academia Y doy mis propias clases De coaching O de lo que sea Y no debo poner notas a nadie Es decir Estamos en la institución Y acato La regla de la institución Pero en mi libertad de cátedra También expando Un poco esos modelos Para enseñar Otras alternativas pedagógicas A mi propio alumnado A mis propios Coaprendices Y en ese proceso Aprendemos los dos Y ahí encuentro yo La cierta coherencia Que no toda Pero Porque si yo voy De discurso Del amor y tal Y luego viene el día El examen final Y te planto ahí El examen Y la nota Está hablando en vacío Entonces eso tampoco Me haría perder fuerza A mí ¿Alguna pregunta más? San Miguel Sí Me parece que Los profesores que Que utilizan El miedo Como pedagogía Lo hacen también Desde el amor Es decir Yo hago esto contigo Porque pienso que para ti Es positivo Desde el miedo Sí Utilizo el miedo Miedo y amor Son dos fuerzas Totalmente opuestas Sí Pero muchos profesores Me argumentan Muchos profesores Me argumentan El hecho de que Si yo no hiciera eso contigo No te estaría preparando Para afrontar eso Y hacerte Una persona feliz En el futuro ¿Tú te crees Que la felicidad Se siembra con miedo? Yo si planto patatas Voy a tener maíz ¿En qué cabeza cabe? Que cuando yo planto patatas Vaya a recoger maíz Si yo planto miedo Voy a sacar miedo Como cosecha La pedagogía venenosa Lo que hace es Nos cruza los cables Y creemos que hacemos Las cosas De hecho Alice Miller Su libro fundamental Es por tu propio bien Creemos que hacemos Las cosas Por el bien del alumno Y les infundimos miedo Y les pegamos Y los castigamos Y les insultamos Y los humillamos Y les expulsamos Y les amedrantamos Por su propio bien ¿Qué bien es ese? No Eso es que tú Cuando tú fuiste alumno Tuviste esa pedagogía Y también te dijeron Que era por tu propio bien Y ahora tú la aplicas Y tú dices Yo estoy bien Ahora se lo voy a aplicar a ellos Pero tú no estás bien Estás confundido Como mínimo confundido Por lo tanto Si tú estás confundido Pues ojito con tu lógica Porque la lógica del loco Pero la vida No es todo amor y felicidad De alguna forma u otra Tienes que educar al niño Alguna vez A enfrentarse a algo malo Si todo educas al niño Desde los dos años Hasta los dieciocho Todo con buenas palabras Todo muy bien Muy bien tal Algún momento Se tiene que dar cuenta Que no todo es color de rosas Sí Pero es que al niño Hay que educarle con verdad No hay que decirle muy bien Cuando ha hecho algo mal Hay que decirle Que lo ha hecho mal Pero hay que decírselo Con mucho cariño Hay que decírselo Con amor Hay que decírselo Con dignidad Hay que respetar su ser Porque el niño no sabe Está aprendiendo Y encima va Si le pega Porque la vida es muy dura Y te voy a pegar Tres tortas Mira que le pego al niño Para que no llore Esa es la lógica Si le pegas llorará Tú puedes educar a un niño Desde el amor Diciéndole Esto no está bien hijo En vez de esto ¿Por qué no pruebas esto otro? Y le das alternativas Y le abres caminos Y le enseñas Diferentes cosas Para que el niño pueda Y claro que se equivocará No te equivocaste tú El que no sabe Se equivoca Enseñar al que no sabe Pero no enseñarle A través del miedo Y de la humillación Del terror No, eso no Pero ningún castigo Está hecho con cariño No, claro Como los castigos Conllevan algo malo Claro, claro Por eso Tú planteate Este ejemplo Imagínate que tienes Cuatro años Un ejemplo que Quiero que os planteéis todos Tenéis cuatro años Y estáis comiendo Con vuestros padres Los que los Hayáis tenido La suerte de tenerlos Y imaginaos Que vais a Buscar un trozo de pan Y tenéis un vaso De leche o de agua Y le dais un golpe Porque No medís Ni pensabais Ni Y entonces Tiráis el agua O la leche por la mesa Y entonces Vuestro padre O la figura autoritaria Va Te pega Te insulta Y te manda A tu habitación Y te dice Que empieces a pensar En lo que has hecho Que no sirves para nada Que eres un inútil Vamos a empezar A pensar En los sentimientos Que esa criatura De cuatro años Está vivenciando En ese momento Venga Miedo Frustración Poneros Poneros en escena Rabia Rabia Inseguridad Confusión Confusión es Confundir Fundir unas cosas Con otras Es decir Que fundes Rabia Miedo Terror Sentimiento De Impotencia Dolor Físico Y psicológico Todo esto Mezclado Hay un cóctel Y tu padre O la autoridad Te dice Que te vayas Y lo pienses Y tú tienes Cuatro años Tu cerebro También tiene Sus límites Porque obviamente Tu padre Con tantos años Tampoco tiene Mucho cerebro Como para poner Las cosas En su sitio Porque el primero Que ha reaccionado Ha pegado Ha sido él Porque él también Tiene ira Tiene rabia Está confundido Tiene todo Acumulado De su padre Que también le pegaba Y ahora Os explicaré Un caso Concreto Y real Ese niño Si no tiene Una madre Protectora Que vaya Y le diga Mira hijo Y se ponga Delante Del padre Aún a riesgo De que luego El padre Se lance Contra ella Etcétera Que ya Estamos viendo En las noticias Lo que está pasando Esta semana A nivel De violencia De género Y violencia Doméstica Tenemos que ver Cuántos de esos casos Tienen que ver Con la madre Defendiendo al hijo Pero si la madre Se queda Aterrorizada Y dice Uy que este Me va a pegar Y me va a gritar Y mira al hijo Así pero lo deja ir El hijo no tiene recursos Para poner las cosas En su sitio Entonces lo que hace Es todo eso Que ese cóctel molotov Lo va asimilando Y luego al colegio Y al primero que pasa Le pega una patada Le hace bullying Le hace todo Y luego Si no ha tenido La oportunidad De ir a terapia Y de poder Superar todo esto Y poner las cosas Donde corresponden Luego se convierte En educador De educación física O en coach O en lo que sea O en jefe de banco Y caña, 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 caña Y al primero que tira Metafóricamente El vaso de agua Le cae la de San Quintín Historia verídica Yo estaba en un restaurante En Granada Estábamos acabando de comer Y aprecié Que llegaba Un matrimonio Pues el hombre Debería tener Unos 35 años Ella unos 32 33 Y luego tenían Un niño Pues de 4 añitos Y la mujer Estaba visiblemente Embarazada ¿Qué pasó? Pues que el niño Se levantó en la mesa Y se fue allí A unas estanterías Donde estaban Las aceiteras La vinajera Los cubiertos Y el padre Que estaba hablando Con la madre En una conversación Muy Se dio cuenta De que no estaba El niño Miró Y cuando lo vio Lo fue a buscar Lo agarró del pelo Lo arrastró Por todo Cruzando todo el comedor Lo empotró En la mesa Cerró la silla Le dio la Y el niño Se quedó sin respirar Llorando Y la madre lo miraba Pero no dijo nada Y entonces el padre Siguió hablando Con la madre Como si nada Hubiera ocurrido Bueno pues Yo no pude Hacer otra cosa Que cuando ya Pagamos Que fue al cabo De muy pocos minutos Me levanté Y cuando pasé por al lado Le puse la mano En el hombro Al individuo Y le dije Esto que Le has hecho tú al niño Un día te lo hará él a ti Y él me miró Y me dijo Ah muchas gracias Como si yo le estuviera diciendo Que aproveche usted La comida No lo registró Y yo me quedé extrañado Y salí del Del comedor A la zona del bar Y en la zona del bar Oí un oiga usted Y me giré Y era la madre Con la vena Sacada Con el dedo apuntando Y dije Usted no tiene ningún derecho A meterse en los asuntos De los demás Y pensé Tiene usted razón De un paso atrás Me humillé ante ella Como tenía que hacer Porque tenía razón Y le dije Es que me ha dado penaling El niño Y nadie le defendía Y la mujer Viendo también la verdad Se giró Me pidió disculpas Y entró Salí del bar Y entraba en la zona Del parking Bajaba yo unas escalas Cuando yo estaba abajo Oye tú Oye tú Y entonces miré Y pensé Ya está Y era el padre Que venía con los Con los puños cerrados Y entonces Mis años de judo Hicieron que Yo hiciera un gesto Y el hombre se quedó Como si le hubiera puesto La mano al pecho Pero yo estaba A dos metros o tres Pero la primera regla De las artes marciales Mantén una distancia De seguridad Don't engage No te pelees Mantén la distancia Yo di un paso atrás Y puse la mano así Y algo le frenó Y entonces me dijo Lo que tú has dicho No tiene ninguna razón De ser Porque a mí Mi padre me pegaba Y yo le he respetado mucho Yo le dije Bueno pues entonces Lo que tendrás que ver Es que Tu hijo no te pegará a ti Pero pegará a tu nieto Y entonces el hombre Se quedó Y se metió para adentro Y luego mi pareja Entonces me dijo Eh si un día Ya verás tú Pero claro Hay actos Actos que sí Uno tiene que No digo que tenga Yo me veo la obligación De verbalizar Oiga mire A lo mejor sí que un día Me la busco Pero Ya me pasaba de pequeño Me acuerdo una vez Que estaba en un parque Y había un niño Pequeñito En uno de los convios Y un tío grandote Y le empezó Venga déjame a mí Y el niño Déjame Y empezó Y claro Le empezó a empujar Y el niño En pánico Y entonces yo llegué No sé por qué Que se metió en mí Y dije déjale Y entonces Volvió contra mí Me cogió del cuello Y me estaba Ahogando Contra un árbol Y entonces Mi madre Bendita sea lo vio Y entonces fue Y me defendió Y me he dado cuenta De que siempre Que yo he intervenido En ese acto De generosidad De bondad De llamémosle De coraje O de un impulso Que no sé De dónde me viene Porque tampoco Es un acto Consciente de valentía Venga voy a ser valiente Voy allí Siempre ha aparecido algo Que me ha defendido Algo o alguien Ya sea con un jefe Que humilla A un compañero de trabajo Ya sea con un niño En el parque En el colupio O sea con un padre En un restaurante Eso no quiere decir Que lo tengáis que hacer vosotros Es lo que hago yo Y tampoco es De juzgar Que si no lo hacéis Está mal Tampoco es Eso lo hago yo Cada uno Que haga lo que En conciencia pueda ¿No? Pero ese es El legado De la pedagogía venenosa En diferentes sitios El bullying es esto ¿No? El niño del parque Alguien le ha pegado Por eso el niño pega El padre Alguien le ha pegado O eso pega a su hijo Y evidentemente Lo dejo Etcétera Etcétera Hay que dan un giro La pedagogía Tradicional Porque está Muy loca En fin Son las dos y media Queridos amigos Creo que es hasta Las dos y media ¿No? No quiero entreteneros más Os agradezco de corazón Vuestra atención La labor de las cámaras Y si necesitáis algo Pues ya sabéis Os ponéis en contacto Con José Manuel Y él os da Mi correo electrónico Y si alguien lo quiere Pues se lo doy ahora mismo Y a vuestra disposición Gracias por vuestra atención Ha sido un placer Estar con vosotros Aplausos ¡Gracias! Aplausos Gracias.